Música Aeropuerto Internacional de Ezeiza Son las 7 de la tarde del miércoles 29 de mayo de 2024 Una nochecita fresca, bastante fresca acá en la capital argentina Y bienvenidos a otro nuevo reporte de vuelo en Aviación Line Vamos a ir en Emirates en el vuelo 248 hasta Dubai La business, o sea, va a ser un vuelo lindo De esos que uno no quiere, en que termine realmente por cómo te tratan a bordo Y por la comodidad del asiento y todo lo demás El vuelo está programado para las 22.30 De ahí nos vamos hasta Río de Janeiro, según la pequeña escala Sin bajar el avión Y después seguimos hasta Dubai El avión es un 777-200LR Modelo que es aburridongo Y luego ya está Vamos a ver Gracias por ver el video Sector de Arribos En una semanita ya vamos a estar de nuevo por acá Vamos a pedir un vistazo A la Terminará El viejo sector de Chequín Ahora Fantasma Ahora lo que si me recuerda La época de pandemia Tomé un par de vuelos Me acuerdo en agosto de 2020 Cuando estaba Plena cuarentena Y era Esta misma desolación Así que me impresiona un poco Verla haciendo A este edificio Rapidísimo proceso de Chequín En el mostrador de Business Class Así que vamos a ir ahora Para el embarque Con Business Emirates tiene acuerdo con el Salón VIP de Aeropuertos En los Santos Argelina 2000 Exhalura Continuar Bajardo Lo que no les dice Escenter Producido También bastante rápido el proceso de control de seguridad, inmigraciones, dar una vueltita por el free shop. Fue la tentación del free shop y vamos a directamente hacia VIP, todavía no tenemos puertas asignadas. No recuerdo qué puerta suele parar, eh, mira, dice acá. Voy a apostar por la 14. No sé, a ver si llega o no. Va a ser un largo vuelo hasta el Wison, 19 horas, considerando la escala de 1 hora y media y en Río de Janeiro aproximadamente. Pero, como dije hoy, con los mimados que vamos a ir a bordo en Business, que dure 40 horas el vuelo del puerto. Bueno, y guarda un poco así de rojo. ¡Gracias! 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 21.52 y dejamos ya el VIP de Aeropuertos Argentina una vez más Aeropuertos 2000 cuesta mucho, desastre en brazos de nombre y vamos hasta la puerta número 4 donde ya empezó el boarding del vuelo 248 de Amiris hacia Dubán El Magnum Casingo, nuestro avión este Boeing 777-200 Don Rage, matricula Alfa 6 Eco Whisky Delta tiene 16 años de antigüedad este 777 y es el que nos va a llevar hasta Dubái Villarrio de Janeiro 6 8 5 25 7 9 22 20 2 2 2 2 22 3 Muchas gracias Puertas cerradas, actualmente 22.30 Los tripulantes prepararon todo Tras que dejáramos saliendo Ahora estamos haciendo el pushback El minuto más despegamos Un barrio de Janeiro, tenemos Dos horas y ocho hasta arriba Hay una hora y media más o menos Y después seguimos para Dubai Este es el menú de este vuelo Las opciones de De bebidas Cocktails, vinos Yo tomé un champán como para Empezar a calentar un poco Y para cenar De entrada tenemos tabula Carne louca Como plato principal Un filet mignon Un churrasco de pollo Unos camarones Postre de chocolate Mousse de chocolate blanco Frutas, selección de quesos Yo fui por Sorpresa para cuando venga Despegados Desde el aeropuerto de Saiza Sí, la verdad me tocó pasillo Esta oportunidad Si bien en los viajes nocturnos Largo alcance Ya me vengo eligiendo pasillo siempre Cuando no es en economy En business, bueno, sí Igual me paso a A ventanilla Porque bueno, no tenés que Podés pasar sin molestar Al lado tanto Pero ahora llegué tarde Y solamente en cada pasillo Así que no podré disfrutar la vista No tanto hora de noche Pero creo que mañana Sobreveblando África En lugares así Estaba bueno por ahí Tener la ventanilla Hacemos una visita al baño Como para ver que hay Vemos Tint dental Crema de manos Tuallas calientes Y todo en perfectas condiciones Qué mejor que volar Mirando las estrellas Arrancamos la con Dix de Frutos secos Y sombra Vamos a conectar los auriculares Ahora para ver una peli Hasta Río de Janeiro De todas maneras Después voy a hacer Una exploración más profunda De todo el sistema De entretenimiento Porque es Muy, pero muy, pero muy amplio Hay de todo para hacer Para mirar En Emirates Este es un centro Luego de la cena, un chocolatito suizo para terminar de tunzar en la bota 12.23 de la noche, quedan unos 40, 45 minutos para llegar hasta Río de Janeiro Ya terminó el cenicio de cena, la verdad muy bueno el plato municipal, el poste realmente riquísimo Las entradas son un poquito picantes, no voy a mentir, es venable tener la dejación de aerolíneas del Medio Oriente, mucha ventancia, muchos sabores, mucho cítrico, pero de todas maneras fue bueno y la atención de los tripulantes de cabina de pasajeros es que caben, he volado con otras líneas de aerolíneas del Medio Oriente, pero creo que hasta ahora el Mirace está destacándose en ese aspecto también Vamos a ponernos las pantuflas y la máscara de ojos, a ver si nos queda un poco Muy coquetita, me gustó que tengan acá atrás también para aprenderse que no estén totalmente al aire Bienvenida a la familia, la voy a usar mucho en casa también Arriba 2 de Río de Janeiro, a las 1, 15 de la mañana, tenemos hasta 1 hora y media de pero bueno, espera acá, nos quedamos arriba del avión y seguimos hasta Dubái Esto es hermoso 2.52 de la mañana, estamos rodando el aeropuerto de Galeao de Río de Janeiro Ahora se viene el largo salto hasta Dubái Tiempo de vuelo de 14 horas 17 minutos Es que sentados acá van a pasar como si nada Además ahora nos dieron el pijama La suavidad espectacular Una vez que despegamos me lo voy a poner Yoa Madrid Los domos Los domos Estos armados Los domos Los blocks Los dos Los permisos Los permisos Los lieidos Being documentary Los joking besitos Ya con el pijama puesto, la cama preparada, dormir por lo menos unas cuantas horas antes de desayuno A ver que sucede acá, oh Dios, creo que va a ser una linda noche ¿Cuántas son las 11.27 GMT? 8.27 en Argentina, o sea, vamos a unas 6 horas y media de vuelo desde Río de Janeiro ya se arrancó el servicio de desayuno Un omelette de queso, como me pedí, unas frutas, como me pedí la factura A 7 horas y 46 minutos de llegar a Dubái, terminamos de cruzar el Atlántico Sur, ya estamos ingresando Ahora vamos a revisar el Amenelgy Business de Emirates, en Pusodio Vamos a ver que hay de sobrante Crema de afeitar Balsamo para después de afeitar Para los labios Perfumito o de toalette La maquinita La maquinita Chilet Tenemos Activo dental Peine Loción corporal Y por último, pañuelitos descartables Muy bonito todo La vista de bordo, como la conocíamos, no había pensado hoy Pero si hay una guía de todo lo nuevo para el sistema de entretenimiento Y después, tanto una guía de compras en Dubái, como también los productos que me mereces yo pa' bordo Vamos a hacer ahora un recorrido por el sistema de entretenimiento de a bordo de Emirates La verdad, todo, todo, todo lo logró Vamos a poner porque es muy amplio y vamos a estar hace solamente 10 minutos mirando esto El sistema se llama ICE La I por Information La C de Connectivity La I de Entertainment Para acelerar tenemos por un lado Bueno, toda la información del vuelo Todo esto lo podemos mandar a la pantalla Después tenemos la información institucional sobre Emirates También sobre Dubái, agenda de eventos Pasando a conectividad Acá está buena toda la información para conectarse al Wi-Fi Y el enchufe en los más corrientes que está acá También la conexión USB, las llamadas para hacer las llamadas entre asientos Y bueno, el plato principal obviamente es Entertainment Donde hay una oferta tremenda De películas Tenemos las categorías, no las vamos a ver una por una porque realmente es muy amplio Podemos ver las últimas, a ver qué hay Después de la farta de tele Podcast Podcast También televisión en vivo para noticias y deportes Información turística Un guay Los de Piratos de Árabes Unidos Música Mucha, mucha, mucha música Y también Juárez Realmente Realmente sí es Muy difícil aún irse ahí las 19 horas De vuelo Pasan rapidísimo A dos horas ya de llegar a Dubái Arranco el último servicio de comida Estaba etiquetado a comer almuerzo Pero un día es como una cena considerando Que son las 9 y media de la noche en Dubái Compréstico Un aviamiento Estamos casi 3 horas En una cena de vuelo No, no, no Tres, dos horas y media de precio Ahora van a hacer una calzada Así como muestra el conector normal que es evidente, como el aeropuerto va a ser transformador en una forma de transporte emocional, acaba en puntuales, más lecciones. Y ahí ahora, a nuestra llegada, a todo el mundo a través de Uruguay. La ventana se le habla bastante complicada, la definición, si la ventana es la ventana, la ventana no apuesta. La cámara. La ventana. 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 Número en el busco, el busco, el busco, el busco. I would like to thank you for flying a rest. We hope to enjoy your flight and look forward to seeing you again soon. Obrigado. Y llegamos. Muy rápido el inicio del descenso. Hasta la próxima. Para acá a la izquierda es donde se va fácilmente 60-70% de los que pasan por acá. No puse ahí las morales. Oficialmente ya en Dubai. Después de un largo viaje, está con el sello en el pasaporte. Ahora vamos a buscar el equipaje. Malija en perfectas condiciones. Llegó el momento de dejar la zona estéril. Bueno, equipaje recogido. Ya habilitamos el chofer que nos lleva hasta el hotel. Ya está incluido en el servicio de business. Así que de esta manera voy terminando el reporte de vuelo con Emirates desde Buenos Aires hasta Dubai vía Río de Janeiro. Han sido, la verdad que hermosas 19 horas. Para que no me puedo quejar para nada porque pasó rapidísimo. La tripulación cumple todas las expectativas que uno esperaba. Ah, no, estoy para el otro lado. Casi me voy por la escalera mal. Todo eso que uno tiene en imaginario de lo que son las tripulaciones de Emirates lo cumplen en todo aspecto. En el trato, perdón, estoy recitado porque estoy corriendo porque se me va el auto. En el trato, la amabilidad, la presencia, la elegancia, realmente es fantástico. Excelente, excelente. La comida también muy buena. La puntualidad, suiza. Así que no tengo mucho más para agregar. Espero que hayan disfrutado este reporte de vuelo. Nos vemos a la vuelta. Ahora llega la Asamblea General Anual de Ata, el máximo encuentro de la industria aerocomercial a nivel mundial. La versión la misma estará ahí, sigan en nuestras redes sociales. Nos vemos. Chau, chau. Chau.